GRUPO COMBATE No quiero ser, por las veces no tengo ni que comer Pero tu mamá no se ve muy bien En cambio tú, te verás quien te veas pasar Por más pequeñas que te gusten, todos los encuentres Andas mal, en tu mirada se te puede tocar Por más pequeñas que te gustan, todos los encuentres Sigo en pie Yo cuando nadie soy bien, en cambio tú, te verás Con parte de la música Y échale, vamos Música 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 Música